Amigas, amigos, pues en esta ocasión Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato se complace en llevar hasta todas y todos ustedes el pensamiento, la ideología, los anhelos, el alcance de una gran persona, amigas, amigos, de un hombre a quien conocemos de muchos, muchísimos años que sabemos de su origen sobre todo campesino, pero también de sus anhelos, de su esfuerzo por la clase obrera, por la clase popular, en fin, por todo el pueblo. Amigas, amigos, en esta ocasión el señor licenciado Rigoberto Elisarra das Álvarez. Mi jefe, ¿cómo está? Buenas días. Buenos días, licenciado. Estamos bien, estamos bien. También te decía adiós. Pues muy contento de tenerlo por aquí en nuestras oficinas, ya teníamos ratito que no nos visitaba y qué bueno, qué bueno que en esta ocasión pues vamos a poder disfrutar de... Pues una buena charla, hombre. Dicen por ahí que las de café son las mejores, yo digo que no, ¿eh? Las mejores, amigas, amigos, son las que se llevan a cabo entre personas que queremos a nuestra región, que queremos a nuestro estado, a nuestro municipio y a nuestra parte. Rigoberto Elisarra das Álvarez, amigas, amigos, durante pues toda su vida, ya una vez que concluyó sus estudios profesionales, se ha dedicado de lleno a lo que son, en primer término, las actividades agrícolas. Y desde luego a otro tipo de enseres y trabajos que más adelantito vamos a abordar. Pero primero vamos a enfocarnos a lo que es el aspecto campesino de Rigoberto Elisarra das Álvarez. ¿Cómo andamos en este tema, gente? Buenos días a todos, sobre todo yo, licenciado. Hace muchos años, 36, 38 años, para ser exacto, que los campesinos en este país no tenemos precio de garantía. Y obviamente que andamos mal en ese sentido, aparte de que no tenemos precio de garantía, nuestros granos valen muy poco, valen muy poco y se quedan en el intermediarismo. Desgraciadamente no tenemos orientación y apoyo económico de los gobiernos en sus diferentes niveles para poder vender directamente sin intermediarismos. Y es ahí donde se quedan nuestras ganancias, nuestro esfuerzo, nuestro sudor y nuestras desgracias en nuestras familias campesinas. Yo sé que usted es un conocedor profundo de la problemática del campo. Lo acaba de mencionar precisamente. Y eso es un desvalarse que provoca que en el campo haya pobreza. Licenciado Rigoberto, ¿qué propondría usted, a su modo de ver, a su amplia experiencia en este tema, ¿qué propondría para que se mejoraran las condiciones de vida del campo penjamense, del campo guanajuatense y, desde luego, del campo de México? Claro que sí. Hay muchas soluciones. Sin embargo, no se ha querido implementar ninguna por temor, por compromisos que tienen los gobiernos. Pero, si nos damos cuenta, yo me doy cuenta como economista, que el gobierno de Estados Unidos orienta prácticamente seis meses, un año antes, a sus campesinos, a su clase productora del campo, para decirles qué es lo que se va a consumir en Europa o en otras regiones del mundo para que ellos siembren y tengan seguro el mercado. Aparte de esto, Estados Unidos tiene asegurada su cosecha o bien la puede almacenar porque en Kansas, que es el estado que tiene más almacenes en el mundo, para la semilla de maíz, trigo, sorbo y otros, almacena las semillas y las vende a Europa o a Asia cuando estos las necesitan, obviamente, a un buen precio. Aquí no se ha dado, desgraciadamente no se ha dado en México, pero sí podemos iniciar poco a poco para efecto de cambiar también la forma de sembrar. Es decir, hay que cubrir las hectáreas, 10, 15, 100 hectáreas para sembrar el fitomate y hortalizas, porque las hortalizas, sobre todo el fitomate, no tienen ningún problema de mercado en ninguna parte del mundo, licenciado. Entonces tendríamos que ir cambiando poco a poco, mejorando la infraestructura productiva, con inyección de recursos federales, estatales y municipales, porque también el municipio puede hacerlo. Desgraciadamente no estamos o no está en el gobierno de esos tres niveles representados por gente que quiera el campo, por gente que quiera el comercio, porque viene a un lado. Por ejemplo, la agricultura aquí en la región con el comercio viene muy ligado. De hecho, yo en mi extensa vida de trabajo nunca he conocido un municipio tan ligado, su zona urbana o los ciudadanos de la ciudad no hay un municipio tan ligado como Péncamo, los ciudadanos con el campesino. Tengo mucho aprecio por la gente de aquí, de la cabecera municipal, porque a los campesinos nos tratan muy bien y saben por qué tratamos bien, porque nosotros somos los que producimos y ellos son los que nos sacan del problema de la comercialización en muchas de las veces. Entonces habría que meterle recursos en muchos sentidos, que el gobierno oriente qué es lo que se puede asembrar, que el gobierno meta dinero a la infraestructura y que también el gobierno apoye para comercializar nuestros granos y nuestros productos en el campo, entre otras cosas más. Ahí, por ejemplo, usted se da cuenta que no, en estos momentos no producimos fertilizante. Antes teníamos Fertimex, pero fue de las empresas que se vendió desgraciadamente. No tenemos productoras de granos como antes existía en Celaya Coronace. También de las empresas que vendieron cuando se dio el FOAPROA, entre otras empresas, y desgraciadamente pegaron en el campesino. Usted sabe, más que yo, que cuando se inició el gobierno de Celos Salinas de Gortari, teníamos, que se tenía en el gobierno federal, 1115 empresas para estatales, y al término del gobierno de Carlos Salinas, solamente el gobierno se quedó con 243, porque todo el resto, todo el resto de las empresas las vendió, las vendió a iniciativa privada muy baratas. Me estoy refiriendo a Telmex, me estoy refiriendo a, bueno, incluso a Minas, la Educación y otras empresas que se van ahorita de la mente, pero Viconza, Conazúpula, desapareció, empresas que nos ayudaban mucho a los obreros y a los campesinos. Entonces, bueno, hay falta de voluntad, hay falta de voluntad del gobierno, porque sí se puede, en aquel tiempo también teníamos que valorar, acuerdos, que nos apoyaba el campesino, y ahorita no hay institución que nos pueda apoyar al campo directamente como antes lo hacía a valorar. Desgraciadamente lo vendieron los gobiernos sin ningún temor de perjudicar a la clase trabajadora del campo. Aquellos que generamos empleos en propia casa, en el propio terreno, sin abandonar nuestras tierras cuando hay inversión, y en este caso las tenemos en Estados Unidos. Un abrazo a los Estados Unidos, a nuestros paisanos, porque usted sabe también que ahorita en este año van a llegar alrededor de 40 mil millones de dólares a este país. De esos 40 mil millones de dólares que mandan los de nuestros paisanos de Estados Unidos y Canadá, mínimamente a Guanajuato, mínimamente a Guanajuato, nos mandan mil millones de dólares a este estado. Que sin sinérgicos en el campo no haríamos nada. Y me refiero a los braceros que sufren, que arriesgan su vida al pasar el desierto, al pasar el río Bravo, y además que el gobierno federal, estatal y municipal, no les invierte un solo 5, licenciado. Un solo 5. Sin embargo, se están invirtiendo a otras gentes, o a otras empresas, donde se les invierte, y estos se van cuando truentes. Y nosotros ahí estamos. Un abrazo a todos los braceros, en Estados Unidos y Canadá. Benditos sean ustedes, y les agradecemos muchísimo.